Estamos preparando bolsitas de dulces que vamos a ir a regalar a mi lancho. Estos dulces son patrocinados por la licenciada Antilobel del canal Quechille la Cazuela. Acompáñenos a ver un poquito del proceso, cómo armamos todas estas bolsitas de dulces. Fuimos a varias dulcerías a checar precios de los dulces. No sabíamos qué comprar entre tantos dulces que hay. No compramos en una sola dulcería. Nos fuimos a varias y compramos unas cosas en una y otras cosas en otra. Los precios y los dulces son casi lo mismo en todas las dulcerías, así que no hubo mucha diferencia de precios, pero sí variedad. Y así fuimos en varias dulcerías comprando lo que necesitamos. Llenamos varias bolsas con los dulces. Ignoren los melones, esos no van incluidos en el paquete, pero de regreso llegamos a comprar. Aquí estamos en el carro, ya llegamos a la casa y estamos bajando las cosas del carro. Vamos a sacar los dulces para armar las bolsitas y que vean todo lo que va a llevar cada bolsita. Bueno, primero les voy a decir que traen esta bolsa. Es una bolsa de reggerindos, estos son dulces de tamarindo. Una bolsa de reggerindos, una bolsa de reggerindos, dos bolsas de reggerindos, estos son sabitas taquis, estos son taquis originales y estos son taquis surtidos. Dos bolsitas de viejitas. Este es un paquete surtidos, agarramos esta promoción. Son seis productos, nos salió uno gratis porque nos sobraron nada más cinco. Y es un paquete de muecas, un paquete de gusanito. Estos son lucas, escuincles, salsagueti. Estos son diferentes sabores. Como yo tengo pensado hacer 50 bolsas, voy a elegir uno de cada uno de estos para ponerle a cada bolsa. No las 50 van a llevar de los mismos. Todos los demás dulces sí van a llevar de los mismos las bolsas, pero esto nos lo vamos a repartir entre las 50. La que lleve de este no va a llevar de este, la que lleve de este no va a llevar de este y así. De estas melletitas son cinco bolsas, traen diez cada una. Estos son como los mamut, estos se llaman mimidú, pero son como los mamut. Nada más que es otra marca y estos también son cinco bolsas. Voy a ponerlo por acá. Tachaguate japonés, de estas son tres bolsas. Y estas paletas, estas son paletas de pollo en chilotitas. Anduvimos por todo Juliaca buscando estas paletas porque Lili quería que llevara paletas de pollo a las bolsas y no encontrábamos las chiladas paletas de pollo por ningún lado. Por fin, las vinimos a encontrar en una terecita y aquí están, son dos bolsas. Compré bolsas de celofán de medida 25 por 35. También compré liguitas para cerrar las bolsitas. Me faltaba mostrarles esta otra bolsa. Esta trae una caja de bolsitas. Esto es como el duvalín, pero este no sale más barato, por eso compramos bolsitas. Vamos a comprar chocolate bocadil, vasitos, de estos, ¿cómo se llaman? Este vaso práctico, vasitos de chamoy. Estos están riquísimos, me acuerdo cuando estaba en secundaria, ¿cómo me gustaba comprar estos vasitos? Son vasitos de chamoy. Y de estos sí me van a quedar, son, estas bolsas son tres y traen 20 cada bolsa. Van a ser 60, entonces, sí me va a quedar para comerme un bolsito. Estos chicles, de estos chicles, son 100 chicles. Le va a tocar ponerle dos chicles a cada bolsita. Y estas frutitas de tamarindo, ahí están deliciosas. Estas son, son 30 frutitas cada bolsa y son dos bolsas. Estas paletas, estas son paletas con saladito. Estas son riquísimas estas paletas. O sea, en la verdad que se las voy a mostrar bien a detalle para que vean. A mí me encantan estas paletas. Estas son dos bolsas también. Y pues aquí están todos los dulces que compramos. Ahora voy a armar las bolsitas. No tengo experiencia armando bolsitas de dulces. La vez pasada, en Navidad, pues hicimos unas bolsitas que fueron muy bien surtidas, que gastamos un mineral, pero compramos de los dulces más caros. Y nada más hicimos, creo que como 30 bolsas de dulces. Ahora compramos dulces más económicos, pero muy ricos también. Y espero que nos salgan 50 bolsas. Compramos más o menos la cantidad de que nos alcanzaran para 50. Vamos a ver qué tan surtida nos queda la bolsa. Y ya para la próxima vez, pues ya vamos a ir agrando experiencia. Y vamos a saber qué dulces comprar para que nos queden las bolsas perfectas. Para armar las bolsitas, voy a agregar una bolsa de cada uno de los dulces para no equivocarme. Para ir armando la bolsita y echándole un dulce de cada uno. Batallé un poquito para decidir cómo acomodarlos, pero al fin lo logré. Aquí ya tengo en la mesa una bolsa de cada uno de los dulces. Las vamos a abrir y vamos a empezar a llenar las bolsitas. Y vamos a echar uno de cada uno a la bolsita. Nada más los chiquitos les voy a poner dos. Esto los voy a cortar porque vienen de dos en dos. Y así nos quedaron las bolsitas. Ahora las vamos a agarrar. Quiero mostrarles esta paleta. Vean qué riquísima. Esta trae como, qué sé, esto es un pedacito como de tamarindo bien salado y picante. Y cuando te estás comiendo la paleta, lo dulcecito de la paleta y lo saladito de esto da un rico sabor. Y estas son las famosas paletas de pollo. Y nos van a sobrar, me la voy a sacar una para que vean. Trae forma de pollo la paleta. Y yo no las he comido estas paletas, parecen que están muy ricas. Terminamos de armar las bolsitas. Ya quedaron listas 50 bolsas muy bien surtidas. Y al final con los dulces que quedaron armamos 5 bolsitas más. Y las pusimos pues de los dulces que nos quedaron. Estas las vamos a tener de reserva por si un niño nos pasó o alguien nos pide al final de que ya terminamos de repartirlas. Ya nada más le falta ponerle el cubre. Le voy a poner, aunque así se vean muy bien con la liguita, pero para que se vean más bonitas, les vamos a poner el disconcito. Y ya sé que me van a decir que es doble trabajo, la liga y el listón. Pero no importa porque cuando disfrutas lo que haces no es trabajo. Yo esto lo hago con mucho cariño. Este rollo de curry lo compramos el año pasado para las bolsitas de Navidad y todavía es bastante así que lo vamos a utilizar. Y así quedaron ya listas estas bolsitas de dulces para regalarles a los niños. Quédense muy pendientes del canal de Corazón con Lili y Javreli. Porque en este canal vamos a subir el video donde se va a mostrar la entrega de los dulces y la rifa de las mochilas. Adiós.